Aprende cómo eliminar en minutos las bolsas y ojeras de los ojos. Pero antes de continuar, si quieres recibir más videos como este, dale like a nuestro video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nuevos. Muchas mujeres nos preocupamos por las ojeras, esas manchas moradas alrededor de los ojos que nos delatan cuando no dormimos, pero otro de los síntomas de la falta de sueño, el estrés y la fatiga crónica son las bolsas bajo los ojos. Aunque muchos de estos problemas son genéticos, siempre habrá muy buenos remedios caseros que podemos aplicar para reducir los efectos del cansancio en nuestros ojos. No te pierdas este video, míralo hasta el final. Aquí le dejamos nuestros remedios caseros, favoritos para reducir las bolsas bajo los ojos. Una cucharada helada. Si te vas a desvelar o estás teniendo problemas para dormir, deja dos cucharadas de metal en el congelador por la noche, para que en la mañana puedas sacarlas y aplicarlas directamente sobre las bolsitas bajo tus ojos. Déjalas ahí hasta que se calienten las cucharas. Muchas personas recomiendan aplicar hielo, pero la cuchara es mucho más fácil de usar y surte el mismo efecto. Este es el remedio casero más inmediato, notarán la diferencia en cuestiones de minutos. Té de manzanilla. Otro de los remedios más populares y súper efectivo es el té de manzanilla en bolsitas. Pueden hacerlo de dos maneras. Pongan dos bolsitas de té en agua caliente o tibia, lo importante es que se liberen las propiedades contenidas en las hojitas, y luego déjelas enfriar hasta que la temperatura sea agradable para la piel. Cierren los ojos y coloquen una bolsita sobre cada ojo. Déjalo reposar durante 10 minutos. Preparen un té de manzanilla con una sola bolsita y déjalo enfriar. Con un algodón apliquen líquido sobre los párpados, haciendo especiales énfasis en las zonas inferior del ojo, justo donde están las bolsas. Los efectos son iguales, el método de aplicación dependerá del tiempo que tenga. Papa cruda. La papa tiene muchas propiedades y cruda sirve para aliviar la hinchación de la piel, en este caso de la piel alrededor de los ojos. Lava bien la papa, corta las rodajas súper delgaditas y aplica una rodaja por ojo durante 10 minutos. El clásico pepino. Este remedio ha estado en nuestro repertorio desde la antigüedad. Una rodaja de pepino bien frío en cada ojo, infalible. Rutas alternativas. Otras frutas que se utilizan para este efecto cortadas en rodajas y frías son fresa, melón, manzana. Leche. Los beneficios de la leche para nuestra piel. Si nada de lo anterior funciona, aplica un poco de leche con un algodón directo sobre las bolsas de tus ojos. Y por supuesto, el remedio de las abuelas. Ligeros golpecitos con los dedos masajeando el área ocular. Chicas, todos los remedios caseros funcionan si se hacen de manera constante y rutinaria. Si lo hacen una vez y nunca más lo vuelven a intentar, no van a ver los resultados que esperan. Si las bolsas bajo los ojos son un problema constante en su vida, incluyan alguno de esos remedios en su rutina de belleza para realmente puedan modificar su piel. Y recuerden, beber agua es importante para mantener nuestra piel sana y claro. Dormir por lo menos 7 horas siempre ayuda a que nuestros ojos manezcan menos hinchados. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con el monchi del corazón para saber que viste el video hasta el final. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y rápidamente te responderemos. Si eres miembro nuevo de este canal, déjanos saber cuál es tu nombre para saludarte y agradecerte por pertenecer a esta linda comunidad en su canal de Marina Bravo. Como siempre, esperamos que este video haya sido de su agrado. Y no olviden compartirlo con sus amigos y familiares, suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por su visita.